declaraciones fuertes. Mi querido Toño, no te sorprenda que la comunidad migrante salga en números importantes a la Casa Blanca. No te sorprenda que lleguen los autobuses de diferentes partes de Estados Unidos, sí por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sí también por el tema de la reforma migratoria. Veo mucho movimiento, sobre todo en los comités, en las redes de Morena, para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador y también respaldar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien no la está pasando bien en las encuestas debido al tema migratorio. Ojalá, ojalá que se siga empujando por esta reforma migratoria y mucho tendrá que ver lo que nos toque reportar para toda la gente de Sin Censura desde Washington, ¿eh? Porque, Vicente, esta es una espada de doble filo. La mayoría de los estadounidenses con sentido común, que no se van con la idea barata de que los inmigrantes somos malvados, somos bad hombres. Ellos saben la necesidad que se tiene de, pues vamos, una sociedad repleta de inmigrantes que aconteció y que creció gracias a los inmigrantes. Yo sé que es una frase hecha, pero Estados Unidos se formó gracias a la mano de obra y a la fuerza de los inmigrantes aquí, de cualquier estado. Lo malo es que se ha planteado desde el principio que todo lo bueno es lo caucásico, especialmente en este país. No podemos en este discurso olvidar ni negar el racismo rampante que existe en los Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos siguen los hombres caucásicos heterosexuales mayores de 30 años y menores de ciertas edades dominando la realidad de este país, ¿no? En efecto, pues el presidente tiene casi 70 años, ¿no? El presidente, no, tiene más de 70 años, tiene casi 80 años, ¿no? Y esa es la realidad de Estados Unidos. Se enfrenta a problemáticas, a cuestionamientos, pero podemos también tomar en cuenta que en su gabinete hay personas que tienen algún tipo de ideal más de, pues más de progresismo. No de izquierda, porque esto no va a existir nunca en el Partido Demócrata, pero sí hacia el progresismo, hacia el progreso. Y hoy, como bien lo mencionas, se está haciendo el llamado de muchos lados, no solamente ir a apoyar al presidente López Obrador. El presidente López Obrador es parte de esta situación y está haciendo, pues, el llamado, él, a que exista una reforma migratoria integral para que los, para que vamos, el común denominador de la fuerza laboral pueda tener algún tipo de fiabilidad jurídica que evite que que los separen de sus familias, ¿no? Pero te digo, yo sé que mucha gente aquí en Sin Censura está muy emocionada por la vista del presidente López Obrador. El tema de fondo es mucho más profundo. Estamos hablando, sí, de por fin un presidente que se ha preocupado por el bien de sus ciudadanos en este país. Yo quiero verdaderamente cuestionar este hecho, porque se nos manejó muchísimo que Vicente Fox luchaba por los inmigrantes y que lo hizo con George W. Bush. Nada se dijo en tiempos de Calderón. Calderón le valió verdaderamente un, 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 un sorbete la situación migrante. Ni se diga de Peña Nieto, era una, una, una pinche burla. Pero tenemos un presidente, el presidente López, López Obrador, que sí está en su agenda el venir acá a Estados Unidos a exigir una reforma migratoria. Tan está en su agenda que hoy hasta advirtió que los que no entren, los que, los que se opongan a la reforma migratoria, van a ser exhibidos en su mañanera allá en México.